Hola amigos, tengo el agrado de invitarlos a mi próximo show, esta vez será virtual con mis tangos de siempre desde la ciudad de Nueva York. Será la semana del 5 al 12 de diciembre. Les dejo el link, que es una plataforma de streaming donde ustedes podrán ingresar y acompañarme. Hasta entonces.